Está bonito jugando, a más de 20 FPS Ok, selecciona, maldita sea Es que va medio chill Ya no va a exagerar ni que tan Pero de 20 FPS es jugable Ya no va a seguir Ya no va a irme o va a irme o va a irme No, ya tenemos compañía. Ah, que arma tenemos? Prende la pistolita. La pistolita es Dios. En cuanto a esto, joder, me quitaron la escopeta. Reloading. Reloading. Joder, no quiero escalar. Opening fire on the enemy. Contact. Reloading. Enemy down. Reloading. Mejor les rodeo. Esta arma, creo que era la que disparaba. Rápido. Ahí estamos. Opening fire on the enemy. Reloading. Reloading. Sending out my decoy. Reloading. La pistolita es Dios. Opening fire on the enemy. ¡Oh! Prende el coche. Looks like that was the last one in the squad. Oh! Dispuesto. Arrgh. Es que la carabina era buena. Puedo no es da. Reloading. Necesito munición. Bueno mínimo con gráficos de plastilina pero puedo hacerlo. Será que pueden aparecer un equipo por aquí, no sé, mínimo para que me maten, pero no. No, 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 no. No, 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 no. Me metí en la boca de nuevo. Me metí en la boca de nuevo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay otro equipo aquí, haciendo contacto aquí. Rechargando los shields. Oh no, hay otro equipo que atacó. Abriendo el fuego. Reloading. Grappling. Abriendo el fuego en el enemigo. Reloading. No te interrompa. Joder, no te interrompa. No me interrompa. Reloading. Dale, partí detrás. Aquí está. Están disparando por aquí, creo. Y a la izquierda, por ahí, en monte, al final. Estaría bueno. Es que esto tiene mucha sensibilidad. No me interrompa. Parece que ese fue el último equipo. Reloading. Opening fuego en el enemigo. Read your maps. Estamos fuera de la región. Opening fuego en el enemigo. Respondiendo. A la izquierda. No. Rápido. A la izquierda. Ya, con estos bastará. ¡Auch! 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 ¡Ok! ¡Oke! ¡Auch! ¡Auch! ¿Por qué te cierras? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tenemos otro equipo aquí Está arriba Es muy malo cuando está mirando Para mí eso sí parece un bot Tiene un compañero, no se me hace cuenta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese cucho? Ok, nada más Voy a picar un chiquito Ay, ¿cuántos sueltan? Cuatro, cuatro No importante, no importante Así me voy a quitar esto Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo Ahí estás Otro atrás ¡Moder! ¡Moder! ¡Edshot! ¡Moder! ¡Moder! ¡Wow! ¡Moder! Esos dos parecían bots Lo peor ¡Moder! 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 ¡Up! 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 Gracias por ver el video.